Esta es para nuestra próxima conversación aquí en el metaverso de todo tiene su ciencia en cooperativa ciencia.cl Yo les contaba hace algunos días que la compañía Antel había informado hace una semana, un par de semanas que va a apagar gradualmente toda su red 2G en Chile que por ahora ya concentra menos del 1% de las conexiones móviles de esa compañía pero queremos saber qué es lo que significa esto, qué cambios implica, cuál es la proyección además con estas redes móviles y para eso estamos en contacto ya con Pablo Schwarzenberg él es director de la carrera de Ingeniería Civil e Informática de la Universidad Andrés Bello ahí ya lo vemos Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Todo tiene su ciencia Hola, mucho gusto, gracias por la invitación No, gracias a ti por venir a contarnos un poco más de esto que claro probablemente muchos y muchas vimos en la prensa, decimos 2G, esto es muy antiguo y ya no usamos el 2G hace tanto tiempo pero sí hay lugares donde todavía se usa, entonces que es muy poquito, ya hablábamos menos del 1% al menos de las conexiones de Antel entonces, ¿qué significa este apagón del 2G? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, lo que ocurre, bueno, a través del tiempo la tecnología va avanzando, ¿no es cierto? Entonces, esta tecnología, la 2G, digamos que fue una de las primeras que se generó en donde las transmisiones de los celulares comenzaron a ser digitales, ¿ya? Claro Fue en los años 90, entonces hace bastante tiempo ya que está funcionando y bueno, y con la aparición de las nuevas redes, ¿no es cierto? El 3G, 4G, 5G, que estamos ya, ¿no es cierto? El espectro electromagnético y también toda la infraestructura que soportan las redes comienza, bueno, la más antigua va a quedar obsoleta entonces ahí es de donde surge la necesidad de irlas bajando, ¿no es cierto? Apagando para permitir concentrarse en las tecnologías ya más nuevas, ¿ya? Como bien decías tú, ¿no es cierto? El 1% de las redes, ¿no es cierto? Por lo menos en la compañía que lo está promocionando, ¿no es cierto? Este cambio está en el 2G porque la mayoría de los teléfonos actuales no usan esa tecnología, ¿ya? Entonces, en los lugares más remotos todavía queda la red 2G porque la red 2G tiene una característica y tiene que ver con el tipo de... la manera en cómo funciona la transmisión, ¿no es cierto? Permite poner las antenas, ¿no es cierto? A mayor distancia, entonces en lugares que son más remotos, ¿no es cierto? Uno puede tener una antena 2G y esa antena estar más lejos de las otras, ¿no es cierto? Pero en cambio, con las tecnologías más nuevas, hay otros requerimientos que tienen que irse cumpliendo. Entonces, por eso quizás quedan estos lugares ya más remotos. Y ahí es donde se abre la necesidad de ver qué es lo que se hace después con la conectividad en esos lugares. Claro, y justamente eso ha sido un tema que incluso la Subtel ha salido a decir que se va a hacer cargo y que de alguna manera va a fiscalizar o va a revisar que las empresas no dejen a nadie sin conectividad porque sería un tremendo retroceso en el sentido de que hemos ido avanzando justamente a que exista mayor conectividad en todo el país. Y desde ahí, ¿qué es lo que se puede hacer para asegurar precisamente que todas esas personas no se queden, aunque sea un 1%, aunque sea un 0,5%, pero que no se queden sin conectividad? Claro, claro. Bueno, hay varias soluciones, soluciones que son más por el lado de lo satelital, ¿no es cierto? Eso puede ser, es lo que habitualmente se investiga sobre todo para lugares más remotos. ¿No es cierto? Todos hemos escuchado quizás hablar de las soluciones como el Starlink, ¿no es cierto? U otras, no sé, estoy solamente mencionando una de las tecnologías que hay en muchas otras. Entonces, están justamente pensadas para los lugares más remotos, porque como bien lo decías tú, cuando en un lugar llega la red de celular, ese lugar gana mucho. En el fondo las personas pueden comunicarse de una forma mucho más fluida, si nosotros pensamos actualmente cómo usamos nuestros celulares, ¿no es cierto? Sobre todo para los más jóvenes, el celular es indispensable, ¿no es cierto? Como en toda su vida han tenido celulares, se han comunicado con sus amigos, con sus amigas. Quedarse sin conectividad es, en el día de hoy, un tema complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. Y la verdad es que las zonas que no tienen esa conectividad no pueden integrarse normalmente a lo que es el mundo digital. En el fondo les falta esa posibilidad. Claro, y de alguna manera no podemos permitirnos ese retroceso independiente de, digamos, de alguna manera como se presenta, que es una magnitud muy menor de personas que, un número muy pequeño de personas que hoy día están conectadas todavía a esa red 2G. Si tenemos que hacer un poco de memoria, para nosotros que ya estamos pensando en el 5G, estamos proyectándonos ya rápidamente hacia adelante, ¿qué significaba tener esta red 2G? ¿Era una red mucho más lenta, que nos permitía hacer menos cosas? ¿Cómo ha ido avanzando también aquello? Claro, o sea, si pensamos en el internet de los años 90, ¿no es cierto? Estaba pensado, por ejemplo, esta red, lo que agregó, una de las cosas que agregó fueron los mensajes de texto, ¿no es cierto? Porque antes la comunicación del teléfono nosotros lo concebíamos como llamada. Entonces nuestro celular nos permitía llamar desde cualquier parte, ¿ya? Pero esto agregó los mensajes de texto, los mensajes multimedia. Y claro, un incipiente internet móvil, pero estamos hablando de un internet móvil que está pensado para quizás correo electrónico, ¿no es cierto? Revisado espaciadamente, ¿no es cierto? Textos cortos. No el internet que nosotros conocemos, en donde tenemos streaming de video, tenemos reels de imágenes que podemos ver, estos videos cortos, ¿no es cierto? Todas esas cosas no estaban pensadas en ese tiempo, por lo tanto, la verdad que esa conectividad, ¿no es cierto?, ayuda, pero claro, necesita una actualización. Claro que sí. Y para entender cómo fue avanzando este camino, luego, ¿qué incorporó el 3G? Y ya más recientemente el 4G, para pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver obviamente con qué nos va a permitir el 5G, ¿no? Hagamos un recuento. Claro, bueno, la verdad es que ahí hay varias cosas que van cambiando, porque ya el 3G y todas estas tecnologías lo que van buscando es aumentar principalmente las velocidades de transmisión, si lo podríamos decir. Ya que como ahí ese es el foco principal. Entonces, el 3G ya en su versión más moderna ya permitía hablar de mega-BPS, ¿no es cierto?, de transmisión, bueno, en condiciones ideales, ¿no es cierto?, en comparación con el 2G, que eran kilo-BPS. O sea, en el fondo, esa es la unidad de medida de transmisión, los kilo-BPS son, podríamos decir, que son bits por segundo. Los computadores, bueno, se comunican, ¿no es cierto?, con cero y uno. Entonces, cada uno de esos cero y uno es un bit, ¿ya? Entonces, un kilo-BPS es algo así como mil bits por segundo, una cosa así. Ya, entonces, cuando ya pasamos a los megas, estamos hablando de megabit por segundo, ¿ya? Entonces, es una unidad, es una multiplicación de por mil, más o menos, el cambio, ¿ya? Entonces, el 4G, bueno, no fue un cambio tan extremo, estamos hablando de una multiplicación más o menos de por 10 en la velocidad, el 4G, ¿ya? O sea, perdón que te interrumpa, Pablo, pero lo más importante, digamos, que vivimos durante esos últimos años tuvo que ver con el salto del 2G al 3G. Ahí sí hubo un cambio realmente significativo, ¿no? Y ahora pensando en el 5G, ¿qué es lo que nos va a aportar ese 5G? Yo ya no puedo pensar en más velocidad, digamos, porque ya ocupamos el teléfono en tiempo real, ¿qué más? Claro, es que lo que ocurre es que es cierto lo que dices tú, ¿no es cierto? El teléfono no ya lo ocupa en tiempo real, pero hay muchas cosas que se plantean ahora, ¿no es cierto?, como el metaverso u otras tecnologías, ¿no es cierto?, en las que se requiere mucho más ancho de banda del que tenemos ahora. En verdad, el desarrollo de la tecnología muchas veces va de la mano con la necesidad de tener una conectividad mejor, más robusta, ¿no es cierto?, y a mayor velocidad. Además que estas velocidades que estamos hablando, hasta cierto punto son velocidades teóricas, ¿ya? En el fondo son como el máximo rendimiento que la red puede alcanzar, pero dependiendo de la zona en que tú estés, y yo creo que también lo has vivido quizás alguna vez, ¿no es cierto?, que a pesar de que hay con apertura 5G, 4G, 3G, la velocidad no es la mejor, sobre todo, por ejemplo, en zonas muy concurridas, porque la torre tiene una capacidad infinita, y entonces a veces uno no encuentra la señal, y es donde los dispositivos están preparados para bajar la velocidad de transmisión, ¿ya?, porque muchas veces en las redes la comunicación se maneja de varias maneras, ¿no es cierto?, pero una de ellas, por ejemplo, es disminuir la velocidad de transmisión, o cuando hay mucho error, porque muchas veces en las transmisiones inalámbricas, en las transmisiones por cable hay error, ¿no es cierto?, entonces la red automáticamente corrige esos errores, y a veces ajusta la velocidad cuando hay mucha tasa de error, ¿ya?, entonces las velocidades teóricas no en todas las ocasiones se alcanzan, ¿ya?, entonces, por ejemplo, ¿qué uno puede esperar ya con el 5G, el 6G?, y que el 6G ya también se está desarrollando, ¿no es cierto?, que está pensado para por ahí por el 2030, en el fondo todavía falta un tiempo para que eso suceda, ¿no es cierto?, estamos todavía en el 5G, es agregar la capacidad de que las redes sean más inteligentes, ¿cierto?, porque con el avance de las técnicas de aprendizaje automático, ¿no es cierto?, uno puede incorporar eso en la gestión de la red y permitir que, bueno, la red maneje mejor el ancho de banda y también maneje mejor el consumo, porque todas las torres de transmisión tienen un consumo de electricidad, ¿no es cierto?, entonces, si uno quiere hacer un mejor uso de la energía, cuando tiene menos carga, la torre podría bajar su consumo, y cuando está a full capacidad, aumentarlo, entonces, todo eso se busca gestionar de manera más inteligente. Qué interesante conocer todo lo que hay detrás de algo que nosotros ocupamos, digamos, diariamente, o sea, muy pocas personas que hoy día probablemente no están ocupando alguna red de 4G para conectarse a hacer cosas, digamos, cotidianas, pero hay un montón de cosas que conocemos, y aquí me entra la pregunta, Pablo, la duda más bien respecto de, y tú hablabas al principio, de la infraestructura, ¿este avance hacia el 5G y ya eventualmente, pensando en el 2030, un 6G requiere de mayor infraestructura? Claro, lo que ocurre es que, bueno, los avances en las redes son combinación de dos cosas, es la transmisión, ¿no es cierto?, por las ondas electromagnéticas, que a veces ocurren en otro espectro, ¿no es cierto?, otro espectro que en el fondo va en otra frecuencia, si lo queremos llamar, ¿ya? Y el software, porque detrás de la capacidad de tener una mayor velocidad para generar nuevos servicios, también se necesitan hacer cambios en el software, entonces el cambio de una red a otra involucra tanto cambios de hardware como cambios de software, ¿ya? Pero muchas veces esto se diseña de tal manera que sea compatible hacia atrás, es decir, cuando yo tengo un dispositivo, por ejemplo, 5G, si se queda sin conexión 5G, puede usar una 4, ¿ya? Y así, después pueden bajar a 3, y uno lo puede ver, porque arriba el celular muchas veces dice. Claro, te avisa. Claro, y entonces uno está en 5, o en 4, o en 3, a pesar de que el celular soporta 5, pero dependiendo de lo que tiene disponible, va probando hasta que encuentre una red que le funcione. Claro. Oye, estamos conversando con Pablo Schwarzenberg, él es director de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la UNAV, estamos hablando del apagón del 2G, pero como excusa para conocer y proyectar de alguna manera lo que viene también, ¿no? Claro, ya hablábamos de que el 2G lo estamos dejando atrás, de que incluso el 3G ya está casi, digamos, o sea, se usa ampliamente todavía, pero estamos pensando en el 4G, en el 5G, incluso proyectando en el 6G. Decíamos que este cambio, dentro de los cambios, el más importante probablemente fue este apagón o este cambio del 2G al 3G. ¿Cómo lo ves tú que estás metido en este tema? Que además tienes que enseñar probablemente a ir a la universidad, todo lo que significa esto. Este cambio tan rápido probablemente desde el 3G a lo que vamos a ver en el 6G. ¿Qué significa precisamente ahí desde la ingeniería? ¿Cómo lo ves? Bueno, la informática naturalmente es de un acelerado cambio. Ya nosotros siempre, yo les digo siempre a mis estudiantes que si ustedes cogen la carrera de informática, tienen que estar preparados para estar continuamente aprendiendo, ¿ya? La verdad, ¿no es cierto? Cuando yo salí de la universidad ninguna de estas redes existía de manera entendida, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, uno tiene que mantenerse continuamente estudiando y esto es parte de lo que es la profesión, ¿ya? La verdad que junto con los cambios de la tecnología se abren nuevas oportunidades, ¿ya? Entonces, ahí por ese lado es que nosotros muchas veces lo abordamos, porque estos cambios permiten que las personas puedan hacer cosas que antes ni siquiera se las imaginaban, ¿ya? Por ejemplo, en la pandemia, la posibilidad de hacer videoconferencias con los familiares que estaban en otro lugar y uno no podía salir e ir a verlos, la verdad que ayudaba harto. Sobre todo, por ejemplo, a las personas mayores, ¿no es cierto? Van a estar en contacto con sus hijos, con sus nietos. Entonces, y todo eso es gracias a la tecnología, a la evolución de las redes de comunicación iralámbrica o el internet van rancha, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, en la medida en que estas tecnologías van avanzando, lo que crean son posibilidades, ¿no es cierto? Y ahí nosotros lo que tenemos que ver es cómo hacer para que todas las personas puedan aprovechar estas posibilidades. Entonces, ahí hay un aspecto bien importante que es la educación, la afabetización digital, ¿no es cierto? Porque no en todos los niveles de edad hay un manejo igual de la tecnología, ¿ya? Entonces, lograr que la tecnología pueda ser aprovechada requiere esa educación, ¿no es cierto? Y hacer que de esa forma las personas se puedan integrar al mundo que cabe más digital. De hecho, por ejemplo, ayer en una clase hablábamos de lo que significaba el hecho de que gran parte de las compras que se hacen ahora son por internet. Entonces, yo venía más bien del que si uno quería ir a comprar algo, iba a una tienda, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es cada vez más extraño. Uno puede pedir delivery de todo. Con la pandemia eso se aceleró muchísimo. Lo que nosotros llamamos la transformación digital, ¿no es cierto? Eso fue un gran impulso. Pero no todo se le hace tan fácil, ¿no es cierto? Y ahí es justamente que la conectividad y el acceso a la conectividad pasa de ser algo como opcional o algo que uno puede usar o tener cuando lo necesite. Algo que ya es cada vez más indispensable. Oye, interesante reflexión la que haces, Pablo, porque claro, hay que entender que esto no tiene necesariamente solo que ver con el desarrollo de la tecnología, con las posibilidades de infraestructura o con lo bien posicionado o no que esté Chile, digamos, en esta materia, sino que lo importante es también que así como puedan acceder, digamos, técnicamente puedan acceder a través de la educación y de la alfabetización digital a poder utilizarlo, que es lo más importante, si tú quieres. Así que nos vamos a quedar con esa reflexión muy, muy importante que haces para cerrar ya esta conversación. De todas maneras, vamos a seguir conversando sobre estos temas porque son muy importantes, ¿no? De seguir hablando. Es la conversación con Pablo Charzenberg, director de la carrera de Ingeniería Civil e Informática de la Universidad Andrés Bello, a quien le queremos dar las gracias por este tiempo acá con el programa. Pues, muchas gracias. Que estés muy bien, Pablo. Gracias. Chau, chau.